Se empeñaron en ser felices y lo han conseguido. ¿Creéis que basta con empeñarse? No, seguramente no. Supongo que además hay que prescindir de bastantes cosas. ¿Qué es eso? Mi padre siempre dice, haz lo que te parezca fácil. Lo difícil, déjalo para el vecino. ¿Y qué es lo fácil para tu padre? Por ejemplo, siempre he sido fiel a mi madre. Porque según él, conocer otro olor, otra piel, le supondría un esfuerzo insoportable. ¿Y para ti? Si quieres que te diga la verdad, nunca he hecho demasiado caso de mi padre. ¿Y de tu madre? Mi madre es más complicada. Nunca se deja conocer. Y estoy seguro de que es capaz de una doble vida. Doble por lo menos. ¿Y ejerce esa capacidad? Eso es un misterio. ¿Vamos a comer? ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos pílulas, tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a lojear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees muy lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!